¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Ah, vale! Sí, 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 sí … ¡No! 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 Estuve pensando en hacer eso, tío Ese, eh Posible Cabe la posibilidad Perdóname, ya Perdóname Eh, yo que sé A libre elección Sí, podrías hacerlo Sí, podrías hacerlo ¡Atrápelo! ¡Pursuíguelo! ¡Un asesino! ¡No te escaparás de mí! ¡Seguidle el ritmo! ¡No dejéis que escapen! ¡Un asesino! ¡Ya te tengo! ¡Un asesino! ¡Omsoré! ¡Puís el seren! ¡Vuedo diez la forma! ¡Vongez vos drogas! ¡La colère sera terrible! ¡Je vais décriper! ¡Ala! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que Claro, yo es a lo que me refería En plan O sea, cuando Cuando Lo que Paula tiene es Una cuenta fácil, básicamente Que hay clips Lo que Paula tiene es una cuenta fan ¡Suscríbete! 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 ¡Has matado a alguien! Puta madre Cuando no tengas cuchillos Consigue alguno Si, a ver, yo te paso lo que necesites ¡Viva la gracia, Gautes! ¡Viva la gracia, Gautes! ¡Gautes, es con mi, Duna! ¡No puedes ganar! Yo todo lo que hago lo hago en Canva Un asesino, detenerme ¡Vamos con mi! ¡Vamos con mi! Pero literal, en plan Creo que siempre he usado Bueno, no, no Antes usaba otra Otra cosa Para editar, pero Canva me permitía Ponerle fondito y mierdas así Y dije Like it ¿El fondo rojo está en Canva? No, ¿sabes lo que es el fondo rojo? Busqué Fondo rojo y negro Y encontré una Una transición Del rojo al negro En plan, así Lo amplié muchísimo Lo doblé un poco Y salió ese fondo Así es como nació El fondo rojo Porque encima ese fondo Concretamente lo hice En cinco minutos Cinco minutos Buscando Fondos no sé qué Fondos no sé cuál Pero si puedo pillar Un rojo Y ponerlo de fondo Directamente Y así salió el fondo Fondo que parece súper bonito Parece súper todo Y en verdad es cutre as fuck Es la forma de De haberlo creado Vuelo Vuelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ehm... Ah, no. Sí, es este. ¡Suscríbete! ¿A ti te mola la edición de vídeo o qué? ¿De escenas? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Mmm... No tengo tiki-toko. Bueno, tengo tiki-toko, pero no lo miro nunca. Ehm... Sí, Paula. Que tiene exactamente la misma foto que yo. ¡Hm! ¡Hm! Mmm... muerte al asesino si yo lo digo mas que nada porque digo si 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 se eres en plan de estos que le das una escena y por lo que seas se flipa y de repente hace una historia que flipas o pone música y queda gracioso o cualquier mierda así será por clips en el canal que la gente se encuentra en el canal y 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 No, no me quiero volver a botón No, 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 no! No, 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 no! ¡Puiste el Señor me donné la forma donde yo necesito! Yo ya te digo, yo si quieres Te doy Te doy alto permiso Para hacer eso Si es que al final es lo que siempre dije Si es que El que quiera ayudar Lo tiene tan fácil como para Tener los clips o hacer clips O hacer cualquier gilipollez Y publicarlo en plan Jaja mira esto, ya está Jaja Si ¿Crees que alguien le persigue? A mi me gustaría Que el tiktok Que yo tengo funcionase Pero no tengo ni el tiempo Ni la paciencia como para que funcione Literalmente no tengo ni el tiempo ni la paciencia No, 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 no ¿Sabes lo que he estado a punto de hacer y estoy por hacer? Quitarlo de los clips en tiktok ¿Vale? Y... Y hacer el abecedario Pero literalmente El abecedario Hacer un video que sea A Otro video que sea B Otro video que sea C Otro video que sea D A ver que pasa Es que lo acabo... Se me acaba de ocurrir ahora Es que se me acaba de ocurrir ahora Es que se me acaba de ocurrir ahora No, 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 no No, no Sin caer Te importaría tener más cuidado Eh Aquí era Vale No lo encontraba, tío No, o incluso Es que, eh, Paula Pilló exactamente eso Pero yo lo que le pedí a Paula en su momento Era hacer cosas Curradillas, ¿vale? En plan No tanto hacer eso, sino pillar el formato Pi Porque para hacer el mismo formato Roñoso que hago yo Porque lo que hago yo es un formato Roñoso, que es los 30 segundos Random, ya está Que lo hago así A posta porque Son 30 segundos random Está hecho así a posta A ver, TikTok Me da igual Como plataforma Cuando digo los vídeos roñosos Me refiero A los que subo yo A todas las redes sociales Claro, claro Me refiero a eso Prévenez-me Si vous l'apercevez Un assassin Arrêtez-le Chuez-le Ya dejarás de correr algún día Mierda Hola No tengas prisa Cualquier cosa O sea No me refiero a currártelo, ¿vale? Yo no quiero Que nadie gaste un tiempo Que no vaya a tener Eso es lo primero Yo quiero que Algo que a ti te divierta O sea A ver Tengamos en cuenta esto, ¿vale? Tengamos en cuenta esto Yo cuando os pido ayuda Os pido ayuda Desde el tema de Que vosotros al hacerlo Os lo paséis bien ¿Vale? No, no Pero no es estar en el móvil Es Es un Este clip me ha hecho gracia Voy a editarlo Como a mí me apetezca O sea Como a ti te apetezca Y voy a subirlo Como a mí me apetezca No tienes que contar conmigo Para nada Claro Lo que haces Lo que hagas tú O lo que haga Paula Cae en Lo que hagas tú O haga Paula Ambos Van a ayudar A mí No, no Joder A ver No lo veo tan difícil Simplemente Te gusta mi contenido Y quieres Y quieres compartirlo Y te gusta editar Y entonces Pues O lo subes tal cual O lo editas un poco O haces lo que te salga De la punta del zipote Claro Pero entonces No eres un tío Que me has encontrado Ah, vale Como el mundo Acabas Jipote ¿Cómo pierda hago esto, tío? Un asesino No puede No puede No puede Pursuíbelo ¡Viva! ¡Viva! Mira, sí, te lo digo Esto hasta la polla Va a hacer los coleccionables Su puta madre O sea, literal Es que estoy viendo el mapa Matado Estoy viendo el mapa, tío Y no me estoy No estoy viendo nada Es que estoy viendo el mapa, tío Y no veo nada Literal O sea, un respeto, ¿no? Un respeto, ¿no? ¿Se supone que debo tenerte miedo? Esto va a ser nada difícil Si me matáis Ah Cuando el Animus indica que te vigila un guardia ¿Qué? Pero el caso es ese O sea Quien quiera ayudar Que ayude Pero sobre todo Que se lo pase guay ¿Sabes? Que se lo pase bien Haciéndolo Porque yo lo que Noté, por ejemplo En Paula Es que al principio Se Le molaba Porque se nota Que le molaba un montón Pero Que quiso pillar El formato Y entonces queda Como una cuenta secundaria mía Literalmente Porque tú ves La clipper de la cueva La cuenta Y parece una cuenta secundaria mía La clipper de la cueva La clípsia La clípsia La clípsia La clípsia La clípsia